Ahora, Marcelo, déjame hacer un paréntesis y tocar ese tema del migratorio. El tema migratorio va a ser uno hasta esta medianoche y otro a partir del primer minuto de mañana, con esta eliminación, entre comillas, del título 42 y la aplicación del octavo, porque solo le cambiaron de número, ¿no? Pues le cambian el número, los procedimientos son diferentes, pero también están tomando otras medidas adicionales. Por ejemplo, te están imponiendo la obligación de pedir asilo en algún país de los que pasaste antes de llegar a Estados Unidos. Un México, entre ellos. Si no pediste asilo y llegas a Estados Unidos y lo pides, entonces es obvio que te dirigías a Estados Unidos. Por consiguiente, te van a negar el asilo. Eso se llama travel ban. Entonces, ya lo van a implementar a partir de mañana. Entonces, esto de que ya ahora se va a poder entrar fácilmente... No, claro que no. Lo dijo ayer Mallorcas. No, esto es para endurecer la entrada. La van a endurecer, mucho. Y esto va a ser un problema para México. Por la recepción, sí. Puede llegarlo a ser, depende que... Nosotros lo que les dijimos es nosotros no podemos, durante el título 42, sino no podemos recibir más de mil personas. Mil diarias. Sí, es el máximo. Nunca llegamos a los 30 mil. Lo más que llegamos un día fue 18 mil por ahí. Lo más. Un mes, perdón. Entonces, ahora, no creo que ellos ni nosotros aceptaríamos que nos modifiquen esa cifra, ¿no? Esa es la cifra que... No, ya el titular de fronteras ratificó los mil diarios. Hasta ahí llegamos. Más, no. Entonces, ¿en qué va a consistir el cambio? Pues que ahorita tienes un flujo de muchas personas, sobre todo de Venezuela. Sí. De menor medida de Colombia. No de Centroamérica. Más bien de esa zona, de Sudamérica. Llegando por este ofrecimiento que les han hecho de que si llegas hasta el día de hoy en la noche, ya mañana te puedes quedar ahí. Es falso. Lo están engañando. Yo no sé. Lo están engañando por eso, pero a ver nuestro... Pero no te van a regresar más de mil al día. Nuestro corresponsal en Chiapas acaba de reportar que se vaciaron los albergues de Tapachula. Están todos viajando. Las estaciones migratorias, dijo el INAMI, en la bitácora que hacen diario, hoy se vio en el Gabinete de Seguridad, que las estaciones migratorias no están recibiendo gente, pero no por esto, ahorita, sino porque la está revisando la Comisión de Derechos Humanos. Dime una cosa, Francisco Garduño va a las reuniones, ¿sigue lleno? No, él no va a las reuniones, manda a Armando López Cárdenas. ¿Pero dónde se iba? Pues solo cuando se le convocaba, pero no al Gabinete de Seguridad, normalmente él no va. Ah, pues nada más para saber, digo, para tener alguna pista de él, porque en esta crisis migratoria no lo he visto, ¿sí? Sí. Sí lo vi, alguna vez dijo que él solo era el director del Instituto Nacional de Migración, como la directora del Metro Florencia Serranía. De acuerdo. Marcelo, te vuelvo a preguntar, ¿tú ya has hablado del presidente, con el presidente López Obrador, de la sucesión presidencial? No. No he hablado con él de ese tema. Va a haber una plática, supongo, algún día. Sí, pues el día que se decida. Eso, así había sido siempre con el prismo. O sea, tú no le impones al presidente tus tiempos. No, pero en algún momento que hablan y esto... Cuando él quiera hablar de eso, seguramente me lo dirá. Oye, Marcelo, ¿qué piensas de esto? O pienso tal cosa, o en fin. Ya tiene él su forma, ¿no? A ver, te pregunto rápidamente. ¿Qué harías diferente en seguridad, Marcelo? En seguridad yo creo que podemos meter tecnología que ya o está o va a estar muy pronto para complementar lo que ya tienes con la Guardia Nacional. Por ejemplo, biométricos. Es impresionante lo que puedes hacer. Lo están haciendo otros países del mundo. Entonces yo creo que lo que haríamos es meter la tecnología. ¿Qué es lo que se logró ahora? Que tienes una fuerza nacional en donde puedes tener superioridad local, como la tuvimos en la Ciudad de México cuando estuvimos aquí. Por eso teníamos resultados. En los estados no se podía. Un gobernador tenía mil. Tenía 90 mil. Nosotros teníamos aquí 90 mil. Y un mando único. Y un mando único. Entonces tú llegas, retas y tienes una respuesta inmediata, ¿no? Tres minutos. Por eso se salvó Omar. O sea, el estándar que fijamos en las ciudades. En tres minutos tiene que haber una concentración de patrullas superior en número al del atacante, delincuente. Y eso funciona. Entonces esto mismo lo puedes hacer en todo el país, claro. ¿Tú estarías de acuerdo en que la Guardia Nacional permanezca civil? Pues ya tienes la corte de una resolución. Sí. Pero también el presidente va a mandar otra iniciativa, dijo, para que regrese a la Sedena. ¿Tú qué opinas? Yo creo que tiene sentido. A ver, lo que él dice es... El mando lo tiene el presidente civil. Ahora. ¿Qué es lo que le plantea el presidente? Me preocupa que no esté en Sedena porque las experiencias que tenemos es que esos cuerpos rápidamente se corrompen. No tienen la disciplina, el control y la formación para no corromperse. Entonces esto en realidad lo ves en algunos países del mundo. Es decir, el ejército o la fuerza militar forma a la Guardia Nacional o la Gendarmería. Ahora, ¿vamos a llegar a algún día en el que el secretario de la Defensa sea un civil y el jefe del Estado Mayor sea un militar? Pues podría ser. Pero el punto de fondo es cómo mantienes la cohesión, la disciplina y la eficacia de esa institución. Bien. Entonces veo que te inclinas porque está en la Sedena. Sí, yo sí. Bien. Dos, en materia de salud, este tema del sueño danés, que el esquema de Dinamarca... Necesitamos un sistema universal de salud, un solo sistema. Ahorita tenemos Seguro Social, ISTE, Pemex, Sedena, Marina... Tienes muchos muy diferentes. Entonces necesitaríamos... Y estados. Y aparte el Seguro Social funciona con un sistema de aportaciones. Sí. Entonces un sistema universal de salud no podría funcionar igual porque muchas personas no tienen empleo. Tienen que ir por los impuestos. Exactamente. Entonces yo pienso que un imperativo, una obligación que tenemos es... Tenemos que hacer un muy buen sistema de salud universal. Bien. Dime rápidamente, educación, ¿qué? Porque quiero pasar a Estados Unidos. Educación. Educación necesitamos hacer dos cosas. Que el brinco de secundaria a preparatoria y universidad no pierdas tantas personas. Y lo segundo, que tu sistema de educación superior suba el nivel rápidamente. Porque nuestro nivel promedio de nuestras universidades está abajo del 1500. Hoy. Y ya lo dimos por sentado. ¿Qué quiere decir abajo del 1500? El... Ah, del ranking. El ranking internacional. Bien. Ahora... Tenemos que subir el número. Marcelo, con Estados Unidos está. Para mí, primero el tema... Para el gobierno de Estados Unidos es más importante, me parece, el tema migratorio que el tema del fentanilo. El tema del fentanilo es mucho del tema electoral, aunque haya muchas más víctimas y estadounidenses del fentanilo, más 100 mil al año. ¿Cómo llevar las relaciones con Estados Unidos? Porque todo lo apunta que Trump va a ser el candidato republicano y que va a ganar Trump. ¿También es tu amigo, como del presidente Trump? Bueno, al presidente Trump lo conozco bien. Me tocó negociar con él cosas difíciles. Dos. Tenemos el tratado libre de comercio, capítulo de energía, y los aranceles por el tema migratorio. Y pudimos llegar a un acuerdo, pero bajo un nivel de tensión muy alto, con riesgos muy altos. Entonces, sí sería algo complejo de manejar con su gobierno, tanto el tema migratorio como el del fentanilo, como bien lo marcas. Entonces, habría que... vamos a requerir de una audacia y de una capacidad sobresaliente para llevar en buenos términos la relación con ellos. Ahora, de todas maneras, si ganan los demócratas, también pueden ganar. Ahorita las últimas elecciones han salido bien y se mantiene en el gobierno del presidente Biden. Van a seguir siendo esos dos temas ángeles. Ah, claro. A ver, yo siempre he partido una cosa. Tienes razón. Ya republicanos, ya demócratas, cuando llegan a la Casa Blanca, son los mismos en materia de política exterior. Entonces, en migración, ¿qué hemos logrado? Ahorita tienes 880 mil diferentes visas, permisos, en fin, de los cuales 360 mil son mexicanos, obtenidos en esta negociación día a día con Estados Unidos. La última, 100 mil para Guatemala, Honduras y El Salvador, que no habían dado, no de trabajo, sino como visas humanitarias. Habían dado para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua y para Haití. Y ahora dieron para Guatemala, Honduras y El Salvador. Eso para nosotros es importantísimo. Entonces, hemos ido poco a poco construyendo una vía regular para llegar a Estados Unidos. Que no tengas que hacer todo este flujo. Y la idea sería seguir avanzando en ese terreno con los demócratas, si ganan los demócratas. Bien, Marcelo, por último, repíteme. En octubre del año que viene, te voy a entrevistar como presidente. Sí. ¿Presidente de la República? Así será. Y van a ser de las primeras, ¿no? Espero que sí. Cuenta con eso. Porque con este gobierno, con este presidente, cero. Pero bueno, gracias, Marcelo. Hasta luego. Que estén muy bien, Marcelo Ebrard. Continuamos. Continuamos.